¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo borrar la memoria caché en Huawei P20 Pro. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo y luego mantenemos pulsado el botón de encendido y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Esperamos un poquito y suelto los botones cuando aparezca el logotipo de Huawei y de aquí elegimos la opción borrar datos y pulsamos la segunda opción limpiar partición de caché. Esperamos un poquito. Ahora pulsamos volver la última opción y la primera reiniciar y esperamos. Y cuando el teléfono se reinicie la memoria caché estará limpia. ¡Muchas gracias por ver el vídeo! Te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!